Este próximo jueves 14 de mayo, el equipo regalado te espera en la Plaza de los Abrigos a partir de las 7 de la tarde. Escucha las propuestas de José Domingo Regalado, candidato a la Alcaldía de Granadilla de Abona por Coalición Canaria. El equipo regalado tiene muchas cosas que contarte y queremos que las conozcas. Ven y acompáñanos para que te expliquemos nuestras propuestas. Además, podrás disfrutar de buena música y castillos hinchables para los más pequeños. Este próximo jueves 14 de mayo, te esperamos en la Plaza de los Abrigos a partir de las 7 de la tarde. De aquí en adelante, equipo regalado, fuerza renovada. José Domingo Regalado, tu alcalde.